El Partido Popular ha propuesto crear un gran mercado de degustación de productos de la tierra en las antiguas naves de fruta del puerto al estilo San Miguel de Madrid. Una iniciativa que ha presentado esta misma mañana la candidata del PP a la Alcaldía acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria y de la delegada de Zona Franca. Una propuesta de futuro y no según dice el despilfarro de los dinosaurios que se suma al centro de la innovación y la excelencia gastronómica previsto por la Zona Franca. Elena Muñoz se ha comprometido a potenciar el comercio y productos locales y está convencida del éxito de esta iniciativa que ha presentado esta mañana delante del Estadio de Balaídos. Este centro de innovación situará a Vigo en el mapa internacional de la excelencia gastronómica con proyección turística que es lo que necesitamos. Y precisamente para contribuir aún mejor a esta tarea y aportar esa dimensión turística planteamos la construcción de un gran mercado de degustaciones en el área central del puerto. Será un elemento, como decía, de características parecidas al mercado de San Miguel de Madrid, pero volcado sobre las degustaciones, porque no es normal que el primer puerto pesquero del mundo no tenga ningún espacio en su recinto donde poder degustar productos del mar. Por eso queremos que todos los restauradores importantes puedan contar con un espacio compartido en el puerto para preparar sus mejores productos. Será un complemento perfecto para el centro de excelencia gastronómica que propone la zona franca y otro de los grandes dinamizadores de esta franja central de la costa volcada sobre las personas.